¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A los G se respeta, nos paramos, puñeta Si el billón es la meta, he tratado de pararme y no hay forma No fui a pararme y no respeto los rangos y las normas Dale flow, que rebote, con ese culo a temblar Que rebote, que rebote Te ganaste una vez más, me explote Tú me dices cuándo y dónde Sari, dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, como que vos te llevo Yo traje a mis amigas que están puestas pa' el sateo De acá arriba no los veo Mami, vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando, como que vos te llevo Estoy con los míos, por si esto se pone feo Yo de acá arriba no los veo Pantecita de alche pa' que el nene se activa Puede estar con otra, conmigo te la pides Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras Vamos a la pared pa' que se está en la tortura Soy una pilla, te robo los suspiros Tu gata ganta el que te mata sin tiro La Barbie esquina pero no es una novata Tú eres un tigre pero hoy duerme tranquilo Y me hace uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembo Andamos con el alf y lo sacamos control Y me hace uh la la la, uh la 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 De todas las nenas dime quién te la da Soy tu stripper cuando suena el dembo No me duro, duro, brillamos como glow Dale flow que rebote, que rebote Pon ese culo a temblar, que rebote Que rebote, que rebote Se pone feo Yo de aquí arriba no lo veo You know this baby Dariaki Ando con Becky Ando con Nati Becky 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 G Nati Nati Nati